Hola, ¿qué tal? Les invito a el grupo Misper Musical Seguro que sí De Huachotila y Suatán de Maduro, Veracruz Les invitamos a que nos vean a través de Producciones Hoy Vamos muchachos, con todo Estamos abriendo los cordiales Vamos avanzando Melodía bastante bonita Suena, pero bastante bien Vámonos Producciones Presenta ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuchen esto! Que é 알아 La Sabun guna ¡En la tabula! ¡En la tabula! ¡En la tabula! ¡Wlegen! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbela! ¡Y eso va! ¡Vice amigo! ¡Tengo jocapa! ¡Y la manzana! ¡Que se encuentran al centro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para los amigos de Acanol! Zapote, Luchatín Bainaco, que se encuentra en Bainaco. Música Llega, el jabón, la jabuzura. Música Ahí está, el maestro de maestros. Música ¡Eso! 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 Música ¡Eso! ¡Eso! Música 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 ¡Vamos a bailar! 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 Un uno arrancando con otra, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa Un uno arrancando con otra, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa Un uno arrancando con otra, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa Un uno arrancando con otra, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, allá por la robo rosa, la punta la cerrada, ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡A forzar! ¡Ok! ¡Napas y caballeros! ¡Okay! ¡Ya se cansaron! ¡Este grito es de las mujeres! ¡Ahora compadre,buna nada más como grit glän a las mujeres bonitas hermosas! ¡Qué buenos años dos van las chingas del Guatecomaco! No vinieron, compadre Las chicas del TACO ¡Es el hito! ¿Dónde están los borrachos? Que se vuelvan con la cerveza, compadre Qué buena onda, mis amigos Vamos avanzando Vamos avanzando Con porriba, sante, polinesios ¡Suena! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Desde huechulita! ¡Fuera! 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 ¡Y se le juega música! ¡Oh, se vuelve sola! ¡Incidió la canasta! ¡Oh, se vuelve sola! ¡Incidió la canasta! ¡Incidió la canasta! ¡No vinieron, vinieron, vinieron! ¡Incidió la canasta! 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 Bailemos con el placa, bailemos con el placa, 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 placa Bailando, bailando, bailando Booba, dolor, contraca, placa, placa Fal会ón Machin Syncio Pequenero Booba, dolor, contraca mothers con el placa, placa, placa Bailando, bailando, bailando Bailemos con el placa, y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!